La pedagogía del alma en modo virtual. Mi colegio del alma. Hola chicos de Grauces, vamos a hablar de un tema muy importante para la humanidad, que es la paz. ¿Cómo podemos ser grandes constructores de paz? Líderes para construir la paz. Hoy día es lo que más necesitamos, ser grandes constructores de paz. ¿Por qué? Porque hay muchas estrategias y hay muchas formas de construir paz. Una de ellas es respetar la vida en todas sus formas. ¿Cómo sí que respetar la vida en todas sus formas? Hablemos de que los seres humanos, todos los seres vivos, tenemos ese derecho a que se nos respete la vida. No se puede pasar por encima de ese derecho tan importante. Debemos pensar también siempre en positivo, hacia los demás, ser optimistas, el buen trato, el buen tacto. Cuando se trate hacia las otras personas, vamos a transformar nuestras acciones para un bienestar común. Cuando nosotros hacemos cosas buenas, hacemos favores, hacemos sin miramientos cualquier acción, eso es felicidad. Y la felicidad conduce a una sana convivencia como tal, a la paz. Reconocer algo muy importante que son las normas de convivencia pacífica. Qué tan importante y más en estos momentos, aprender a convivir en paz. De nuevo, tratarnos muy bien los unos a los otros, tener esa tranquilidad, ese afecto, la armonía. Sobre todo, establecer en sociedad y en familia acuerdos muy claros. Saber cuáles son nuestros valores, las cualidades, las virtudes que cada uno tenemos. Y gracias a ello, podemos crear unos acuerdos. Acuerdos en donde siempre esté el diálogo, siempre esté el respeto de los unos a los otros. Sin tener que cometer acciones que vayan en contra de la dignidad y de la seguridad física de cada individuo. ¿Qué tal ser un buen mediador cuando se presente algún conflicto? O sea, si uno es testigo de que alguien entró en algún conflicto, sea físico o sea verbal. ¿Por qué no entrar a mediar? ¿Por qué no socializar y tratar de que todo se solucione de alguna manera? Bueno, pero tener en cuenta obviamente la calma, la imparcialidad. De esta forma seguro vamos a encontrar grandes resultados. Practicar la empatía con los demás. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ser formales, tenemos que tener una buena actitud, una actitud positiva, optimista, alegre hacia los demás. Que haya un buen trato sobre todo. Reconocer y respetar la diversidad en todas sus dimensiones. Si la otra persona piensa diferente a mí, tengo que aceptar ese pensamiento diferente. No puedo imponerle mis pensamientos, porque cada uno de nosotros somos mundos diferentes. Entonces tenemos que aprender a tener ese respeto por las diferencias. Ser tolerante ante esas diferencias de pensamiento y de acción. Como decía ahora, no todos pensamos iguales y por ende no todos actuamos de la misma manera. Pero eso sí, cuando se vaya a pensar y se vaya a actuar, hacerlo de una manera que constructiva. Donde exista el bien particular y también el bien común o bienestar general de toda una comunidad. Participar en actividades sociales que lleguen a exitosos procesos, consolidadores de paz. Tan bueno que es por medio de estas estrategias, cada una de estas acciones conseguir resultados óptimos. Conseguir resultados que sean productivos para la sociedad, para vivir en paz, vivir en armonía y en convivencia. No solo la familia, sino también la sociedad, también en el colegio, en nuestro salón de clases. Con nosotros mismos. Entonces gracias a estas estrategias que acabamos de exponer, que son muy importantes, cada uno de ustedes me va a realizar o va a realizar un monólogo. Un monólogo sobre qué es un líder de paz, un constructor de paz. Vas a pensar en estrategias mucho más importantes, que son buenas para generar paz. Tú las puedes desarrollar a tu pensamiento, con tu análisis, conversar con personas que sepan del tema. En todo caso, que sea un monólogo que salga de tu análisis personal. Entonces eso lo envían para yo poder ver qué tan grandes líderes y constructores de paz son. Bueno chicos, un abrazo muy fuerte. Entonces así quedamos. Derecho con este proyecto y esta actividad. Un abrazo. Chao chicos. La pedagogía del alma en modo virtual. Mi colegio del alma.